Una tarde, un joven matrimonio paseaba por la carretera, cuando de repente, vieron a una distancia no tan lejana, a una mujer sentada en medio de la calle suplicando ayuda. La chica muy asustada le pidió a su esposo que por favor siguiera manejando, ya que parar podría ser peligroso. Sin decir nada, el joven solo bajó la velocidad y pasó muy despacio. Pero cuando vio que la mujer tenía varios golpes y cortadas en la cara y brazos, el hombre decidió frenar para auxiliar a la pobre mujer. De inmediato, la mujer les pidió ayuda y entre lágrimas, le contó a la pareja que ella y su familia habían tenido un brutal accidente y que su esposo e hijo estaban en el auto que yacía en el profundo barranco. Con una enorme tristeza en su rostro, ella comenzó a gritar que su esposo había fallecido, pero que su bebé estaba vivo. Por lo que sin pensarlo ni un minuto, el joven comenzó a bajar para rescatar al bebé. Cuando finalmente logró llegar abajo, se dio cuenta que había dos personas en la parte de enfrente, pero no le dio importancia y se apresuró a sacar al bebé para llevárselo a su madre. Su esposa, en total desesperación, esperaba a la orilla de la carretera viendo cómo el joven rescataba al bebé. Sin embargo, cuando el hombre subió con el bebé en brazos, se llevó una gran sorpresa al notar que la madre no estaba. Consternado, le preguntó a su pareja por la madre del niño y ella contestó que la mujer lo había seguido de vuelta al auto. Así que el hombre le entregó el bebé a su esposa y regresó en busca de la mujer, pues pensaba que con lo lastimada que estaba sería incapaz de regresar a salvo. Pero al llegar de nuevo al auto, esta vez vio claramente al hombre y la mujer que estaban en la parte de enfrente. Muy impresionado, se acercó más para verlos y se dio cuenta de que la mujer que estaba sin vida en ese auto era la misma que minutos antes les había suplicado ayuda e implorado que rescataran a su hijo. Una madre es el ser más cercano a Dios, por lo tanto resiste cualquier tipo de prueba y es capaz de hacer que lo imposible se vuelva posible. No hay súplica que viniendo de ella, Dios no escuche. Cuando estés pasando por una situación muy difícil, solo acuérdate de Dios y un milagro sucederá. Comparte este hermoso mensaje con todos tus seres queridos para que no lo olviden y no dejes de decirle a tu madre cuánto la amas. No hay súplica que viniendo de ella. 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 Gracias.